María, María, la del barrio, no, no, no es más María, María, la del barrio, por tu amor entregarás María, María, la del barrio, no, 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 no es más María, María, la del barrio, por tu amor entregarás Y a mucha honra, María, la del barrio sur La que se hizo todo su ritmo abandonó Y para cubrir este pecado Jesús en tanto no convirtió El Señor perdona de ser María María la milba No hay otro en paz María María la milba Con tu amor regresarás María María la milba No hay otro en paz María María la milba Dios te perdonará